Hace unos días atrás, Neymar Jr. en una entrevista para DASA en español, aseguró que uno de los defensas que mete miedo en el campo es Antonio Rüdiger del Real Madrid. Y este martes en rueda de prensa previo al partido de Champions del Madrid ante Leipzig, al austriaco le consultaron de qué piensa sobre las declaraciones de Ney. Rüdiger se sorprendió un poco, se nota que no le había llegado la noticia, pero también dejó claro cómo es su juego, aguerrido pero limpio. Decía Neymar que eres un central que da miedo a los rivales, que a él no le das miedo, pero que él siente que a muchos delanteros le das miedo. Yo te quería preguntar por qué das miedo a los delanteros y si a la que juegas en el Madrid da más miedo todavía. Pues la verdad no sé qué decir ante esa afirmación. No sé si le doy miedo a alguien. A mí lo que se me gusta es ser agresivo, pero agresivo con justicia, jugando de una manera limpia. Mis estadísticas lo dicen, durante los últimos cinco años no tengo ni una sola roja. Espero seguir así y yo de momento lo único que intento es jugar con fuerza, es mi naturaleza. De esta manera Rüdiger ha respondido a la divertida entrevista de Neymar para DASA. Si no han visto la entrevista completa se las dejo aquí abajo en la descripción y vayan a verla que está bastante divertida.